Lo queremos mucho, queremos que siga hacia adelante, que Dios le dé mucha vida y salud para que siga ejerciendo su trabajo con mucha altura y mucha dignidad como lo he hecho hasta ahora. Usted ve, muy ayudador de la gente que lo necesita y es una persona muy sociable y ante todo muy humilde. Ya no lo queremos como diputados, lo queremos ahora como más alto. Con Vito Falú hay mucha esperanza, hay mucho futuro y mucha juventud y mucha sinceridad.